Dos Ríos 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 Como quisiera ser parte de tu vida Y despertar contigo en las mañanas Pero sé bien que amore estás enamorada Y muy pronto también quedarás casada Hoy solo puedo contemplarte desde lejos Y mirarte todos los días en tus sentados Hoy se despide atentamente tu enamorada Hoy se despide atentamente tu enamorada Como quisiera salvarte de tu vida Y despertar contigo en las mañanas Pero sé bien que amore estás enamorada Y muy pronto también quedarás casada Hoy solo puedo contemplarte desde lejos Y mirarte todos los días en tus sentados Hoy se despide atentamente tu enamorada Tu gran amor es que no lo dejaste en el pasado Y ahora ya no somos nada A los amores de tu pasado Que no lo recuerda ni tu almohada Hoy se despide atentamente tu enamorada Cuando ya fui tu enamorada Y ahora ya no somos nada A los amores de tu pasado Que no lo recuerda ni tu almohada Edwin Escropi Vaya con favor Saludos, saludos Saludos, 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 saludos Saludos, 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 saludos Así me lloré Y ya me lloré Y ya me lloré Y ya me lloré Y ya me lloré ¡Vamos entrando muchachos! ¡Ay, Manelo! 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 ¡Ay, Chacombo! ¡Ay, Chacombo! ¡Ay, Chacombo! ¡Ay, Chacombo! ¡Ay, Chacombo! ¡Oh, oh! ¡Oiga, bella! ¡La calor, berraca, carajo! ¡Sweet! ¡Oh, oh! ¡Oh, chacombo! ¡Oh, oh! Ay, Anelis Ay, Anelis Ay, Anelis